¿Qué les ha dicho hoy? Bueno, pues nos ha dicho que va a trabajar con nosotros y creo que vienen unos partidos amistosos en el cual quiere vernos a todos los jóvenes y obviamente lo que nos dicen ahí, pues somos la base, ¿no? Este proceso es la base para el mundial que viene, o si no para el otro que es en el 2026, el México, sí, 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 ¿verdad? Creo que es en ese en el que nos dijo que esta debía ser la base, sí o sí. Oye, Gerard, ¿habló contigo? ¿Comentó que quería que estuvieras en esta nueva convocatoria? No, no, de hecho yo me enteré por redes sociales, ¿no? Conmigo no hablo nadie personalmente de esta nueva convocatoria. Oye, bueno, me imagino que pues muy feliz, ¿no? Sí, cuando vi, me avisaron primero mis amigos, ya después que yo vi, sí, contento otra vez de regresar a estar en esta. ¿Qué tanto son similares? Porque entiendo que tienen casi el mismo estilo, ¿no? Tanto Almada como Martino de ir al frente, de terminar, ¿qué tanto son similares precisamente? Bueno, me gusta mucho porque como es muy similar la forma de juego, entonces no me cuesta tanto los movimientos o cosas así de la presión, porque lo trabajo aquí con Almada. Entonces cuando voy allá con la selección es casi lo mismo, entonces no batallo en adaptarme al sistema de juego. Y bueno, al mismo tiempo, por la felicidad que ya mencionabas, también una gran responsabilidad, ¿no? Para mantenerse aquí. Exactamente, sí, sí, sí. Es una responsabilidad grande mantenernos aquí, poder asistir también a esos partidos amistosos que él nos comentaba. Y bueno, pues una convocatoria más y pues esto no es nada, ¿no? Son tres días, un microciclo y a seguir ahí. También esto es de procesos, por ahí también se viene el preolímpico que va a hacer en Guadalajara. Así es. ¿Están más que obligados a clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio? Que sea también una gran intriga. Sí, claro. Estamos también todos nosotros, en este caso que fue la sub-22, la concentración pasada, estamos todos muy motivados de que vamos a estar de local en el preolímpico. Estamos, si no es que obligados a ganarlo. Y la verdad ya queremos que sea también la fecha de ese torneo. Pero te lo pregunto, no eres parte en sí de ese grupo, pero sí de la selección. ¿Molesta o afecta que se hablen cosas de los jugadores seleccionados extra cancha? Bueno, pues es que te pones en el lugar de ellos, ¿no? Uno como jugador se pone en el lugar de tus compañeros y la verdad sí, pues molesta. O sea, que se hablen cosas fuera de... Pero pues yo no puedo decir nada al respecto de ellos. ¿Tú como futbolista ves bien que se usa el tiempo libre de esa manera? Pues sí, pues simplemente es un tiempo libre, como todos lo dicen. Entonces que cada quien diga qué se debe hacer en un tiempo libre. Dormir, pues dormir puedes ir acabando de entrenar también. Ya volviendo al tema de la liga, enfrentan quizá a uno de los equipos más irregulares de esta apertura 2019. ¿Cómo se han preparado para recibir este domingo los equipos? Pues la verdad, bueno, yo apenas regresé ayer a entrenar, pero el equipo lo veo muy bien. Tuvieron una semana muy fuerte ahora que me fui yo con la selección. Y los veo bien a todos ahora que regresé. Y nada, pues queremos estar arriba de líder más ahora que descansa Querétaro, me parece, la siguiente semana. Sí, ¿verdad? Sí. Y queremos estar ahí en la punta nosotros. Y bien importante, ¿no? Recuperar el liderato. Exactamente, sí. Tenemos que estar ahí otra vez en la punta. Es ya la segunda mitad del torneo, pero no pudiera jugarles en contra que prácticamente se han basado en el mismo once. Hay jugadores que si bien vienen entrenando bastante bien, pues no tienen quizá ese ritmo de competencia que tiene el once. Bueno, no creo que afecte que estemos repitiendo el once, pues un cambio dado resultados, creo. No sé si el profe ahora vaya a hacer cambios o algo. La verdad, desconozco. Pero, pues yo veo al equipo muy bien a todos. Como tú lo dices, la competencia ahorita la verdad está muy, muy complicada. Muy buena más bien es. Y pues veo a todos mis compañeros bien. Puede jugar cualquiera y yo siento que el resultado va a ser el mismo. Oye, pero fueron 18 días en los que no hubo actividad del último partido a este que se va a jugar. ¿De alguna manera afecta que además de este periodo en el que no tuvieron actividad juntos como equipo, pues también los seleccionados se hayan ido y no hayan compactado? Bueno, podría ser que a lo mejor no estuvimos entrenando juntos, pero pues eso se llevamos ya varias fechas, varios tiempos conociéndonos, ¿no? Y aparte, cada quien que se fue a su selección tuvo participación. Entonces no creo que nadie venga fuera de ritmo o que venga descanchado. Bueno, Pachuca a mí siempre se ha hecho un rival en el que se nos complica casi siempre allá y aquí. Pero la verdad va a ser, este torneo así expresa, o sea, si el equipo más bajo te puede venir a ganar a tu casa, entonces no nos podemos confiar de Pachuca ni de nadie y lo que queremos es ganar aquí. Exacto, ¿no? O sea, van invictos, cuatro triunfos en casa. Exacto, sí, 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 ahora que estamos en casa igual mantener el invicto y más que nada para estar de líder. ¿Qué falta todavía quizá por corregir? Digo, se ven muchas cosas buenas, pero por ahí, ¿qué les falta? A lo mejor para que se despliegue al 100% lo que quiere Guillermo. Bueno, pues, en la defensa o en la delantera creo que hemos estado bien, se han generado muchas jugadas siempre para adelante. Atrás nos hemos mantenido bien también y pues simplemente meterla, ¿no? Creo que hemos tenido muchos partidos en los que generamos ocasiones, pero no las metemos. Creo que ese es el único tema. Pues de los mejores, bueno, pues estuve en selección, lo paso encerrado, viajando, veníamos de Zelaya para México. Es mi segundo cumpleaños que paso con la selección, pero pues bien, tranquilo, a gusto con mis compañeros de selección y más que nada, pues contento de estar en la selección pasando mi cumpleaños. ¡Gracias!